¡Lluís! Es un honor comenzar este año nuevamente. Mucho de la mano también de Directv porque nos ha dado la oportunidad de hacer negocio que ya comenzamos desde el 2004. Gracias a Directv cuando nos han venido. Inmediatamente fue que sí, pues ha sido realmente posible que nos vendía y que a ese día al combate. Las tres peleas esperadas y que es sumamente importante este gran cartelero que se va a estar llevando a cabo.